Que acabas de dar la noticia, si fue tu prometido, si fue, si fue, que estuvo poca madre, una aventura. Adiós, cámaras, todos me enseñaron a lo que realmente quiero hacer toda mi vida, que es estar atrás de cámaras, producir, dirigir y seguir siendo la verdadera Matrioshka Papi. Mi apellido, siempre va a ser Short y después de esto, o sea, en eventos elegantes, no lo voy a decir, solo entre amigos, lo digo por última vez porque de aquí me vuelvo en la próxima Marta de Baile. ¡Vamos a tragar mierda! Y hagas lo que hagas y te aceleras atrás. Karimia, pues una gran despedida por la puerta grande, ¿cómo te encuentras? Estoy súper feliz, es un día mega especial para mí porque pues cierro este ciclo, con el pie derecho, por la puerta grande, estoy emocionada, estoy también nostálgica. ¿Se dice nostálgica? Nostálgica, sí, claro. Oye, pero aparte reuniste a la mayoría de todas las temporadas, o sea, eso es histórico. ¿Quién lo había hecho, eh? ¿Qué tal? O sea, yo quiero saber cuántos somos, ¿como 30 o más? Pues más o menos, y aparte mucho de cada una de las temporadas, o sea, realmente mucha gente que viene a darte el adiós, pero no definitivo. No del short, o sea, del short sí es mi adiós, pero de Paramount y de MTV, no hombre, voy pa' largo. Claro, y aparte, bueno, represento para ti Acapulco Short toda una era que ya era para ti, ¿no? O sea, ¿qué te quedas, qué te deja este ciclo de 10 temporadas? Me deja a los mejores amigos del planeta, me deja un aprendizaje con muchísima gente. Todos los integrantes me dejaron algo bueno, aunque hubo peleas, aunque hubo despachazos, desmadres, lo que sea. Todos llevan una parte muy importante para mí, los productores, directores, que son mis grandes maestros. Toda la producción es muy importante para mí, se ha vuelto mi familia. He aprendido lo que es mi pasión, que es estar detrás de las cámaras, me apasiona muchísimo la producción, la dirección. ¿Qué más me deja? Me deja, te digo, los mejores amigos de mi vida, las mejores aventuras, viajes, todo. O sea, qué privilegio gastarte tus 20 en Acapulco Short. Exactamente, literal. O sea, oye, pero al final tú fuiste la primera integrante que sabía muy bien cómo era el ritmo de este reality. Que en un principio, en la primera temporada, muchos te decían, es que está falsa, está fingiendo algo que no es, y al final te agarraron la onda. Claro, papá, el rock en la sangre. Y pues yo siempre lo he dicho, yo era muy fan de Jersey Shore, entonces para mí era el trabajo de mis sueños. Yo no sabía qué hacer de mi vida. Llega esto para mí y dije, mío, con trámites, vamos a darlo todo, vamos a romperla. Oye, y vimos una despedida en la que Yahweh se soltó llorando. Para él fueron emociones encontradas porque él decía que también fue uno de los primeros que te buleaba. Este caballero me mandó por DM un video que no tenía que ver porque me hizo volver a llorar. Oye, pero es que hubo emociones encontradas. Tú, como tú decías, le hicieron la vida de cuadritos en la primera temporada. Mira, eso creo que fortalece las amistades. O sea, a veces me cuesta trabajo hablar de esto porque siento que la gente no me entiende mucho. Y es por mi manera de crecer, de vivir, de todo eso. Yo soy un tipo muy brusco, muy pesado, muy burlón. Y a pesar de que ahorita ya más grande entiendo muchas cosas, tienen que también entender que yo vengo desde chico de vivir, de crecer en grupos de 60 personas de fútbol americano que nos hacemos novatadas, que nos llevamos muy pesado, que nos hacemos bromas, que nos golpeamos, que nos hacemos de todo con el único objetivo de hacernos así. Súper fuertes, súper unidos, súper todo. Entonces, eso, los brothers que juegan tocho, que hacen algo en equipo, todo eso lo van a entender. Toda la gente que no lo hace, no está mal. Obviamente lo ven mal y dicen, güey, ese tipo es súper bullying. Pero yo crecí así, no lo puedo cambiar ya. Sí lo intento mejorar siempre, pero sí, eso me llevó a la primera temporada a hacerle a Karime la estancia bastante difícil. Pero bueno, al final, mira, todo lo que hagas bien borra todo lo malo. Y ahorita yo he hecho con Karime cosas infinitamente grandes de buenas. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo tomaste, Karime? Ya hoy en día es mi sangre, es mi compadre, es de mis mejores amigos, de los apoyos más fuertes que tengo. Y pues yo creo que todo es un proceso en la vida. Igual a veces te llevas mal. O sea, y más en este tipo de realities y situaciones, hay mil subes y bajas. De que te llevas mal, te llevas bien, más o menos. Pero hoy en día, guau. Yo de hecho, obviamente me acuerdo un poco, pero no he visto el capítulo porque me lo quiero saborear ahorita con todos ustedes. Ah, ya, que fue un capítulo en el que te fueron a recoger y por fin conocimos a tu prometido, entre comillas, porque ahí ya vamos para allá, que acabas de dar la noticia. Sí fue, sí fue. Sí fue tu prometido. Sí fue. Sí fue. Y estuvo poca madre. Fue una aventura. Fue una aventura. ¿Qué pasó? Que ya no te nos casas. Pues mira, pues hice mucha insolencia, él también, por más open mind que somos. Yo ahorita quiero chambear, quiero crecer, quiero hacer nuevos proyectos. Ahorita a mí no me da la vida ser la esposa perfecta ni la madre perfecta. Él tiene 10 años más que yo. Él ya está hecho, él ya quiere otras cosas. Y pues yo ahorita, la neta, quiero seguir triunfando. Hay que enfocarme en mí. Entonces, pues ahí hubo como el acuerdo de hacer esto, pero es una persona increíble, adorado, hermoso, todo. Que por primera vez te vimos que te diste un beso, pareció un beso en el capítulo final. Cosa que tú te habías mantenido también muy al margen. Pues ya sabes que yo siempre me mantengo muy al margen y no me gusta publicar tanta cosa porque, hijo. ¡Qué barra! ¡Uno pedo, oye! Y luego con el vayabaya en tu vida. ¡No, hombre! Oye, pero al final te dolió esa decisión de decir, ¿sabes qué? No voy a tomar esa decisión de casarme. Más que doler, me costó muchísimo trabajo tomar la decisión porque... ¿Tú la tomaste? Entre los dos, la neta, entre los dos. Entre qué, o sea, el labo de lo que se supone que iba a ser este año, no se armó por mis proyectos, por mis cosas. Y yo le estoy dando largas por los proyectos que tengo. Yo ahorita quiero estar enfocada, enfocada, workaholic, chambeando, viéndome mejor. Y pues eso implica mucho trabajo, esfuerzo. Y siento que si voy a estar con una persona así, quiero dar mis cienes. Entonces, pues ya. Oye, y bueno, finalmente estamos en un capítulo muy emotivo que también para ti fue de emociones encontradas con Karime. Porque al principio fue un agua y aceite, ¿no? Sí, éramos... pues sí. Digo, yo la verdad siempre la traté bien al principio. Ya en Colombia dije, ay, ni madres, ya no te voy ni a saludar. Pero sí, es como un cierre bonito. Qué padre poder cerrar pues la temporada de Karime y llevarme bien con ella. ¿Y qué le deseas por este gran final? Mana, vete a checar el hígado. O sea, ya. Este... no, pues le deseo lo mejor del mundo. Creo que se acaba el show, pero sí la amistad. Y pues nada, la mejor de la suerte. Estaba de Dios ya, ahora es despedirla. Es cierra con broche de oro. La verdad es una persona que se le va a extrañar muchísimo. Pero bueno, pues a lo que sigue, ¿no? Oye, que de inmediato tú le echaste el ojito desde que entraste en la octava temporada. Sí, yo dije, a ver, o sea, yo donde pongo... ¡Ay! ¡Ay, me chivé! ¡Que también se puso roja! Ahora vayan a regañar. ¡No! Oye, Elvita, pero al final están aquí todos reunidos. Fue una temporada. ¿Cómo la calificas tú? Yo creo que fue una temporada donde hubo de todo, ¿eh? De todo, o sea, y mucho drama también. O sea, a mí me gustó mucho. Creo que fue muy sonada y creo que esta vez sí la rompimos más que en la pasada. Sí, oye, qué duro, ¿no? A mí se me hace que va a regresar, güey. La verdad es que... Yo siento que dice, no, ya me voy. Y está segura de irse. Pero en un año... Va a regresar, güey. Claro. Yo eso creo. ¿Y disfrutaste? ¿Viste? Disfr... Disfrutaste. Ya estamos completos. El team Akashok, el team Akashok. Exactamente. ¿Cómo están mis compañeritos de trabajo? Ya vamos por el último acá. Ya se nos acaba. Dani, ¿cómo lo viviste también? Ay, yo increíble. La verdad es la mejor... De las mejores experiencias de mi vida. De los mejores proyectos. Compartir con gente maravillosa como ustedes. Y aprender muchísimo. Es lo que decíamos en la otra entrevista. Aprender de Jerry. Que es un excelente, digo, persona. Chismólogo. Chismólogo. Es una profesión, ¿no? Se le aprende mucho el chismecito. Escullosa. Estoy de manteles largos aquí en su despedida. Estoy orgullosa. La amo. Es una mujer triunfadora. ¿Qué les puedo decir? Y tiene una estrellototota que no cabe. Que te dio mucha lata. Ella misma lo ha dicho en entrevistas. Es que fue muy rebelde. Sí. Fue muy rebelde. Pero muy valiente también. Y admirable. Y la felicito por todo lo que ha hecho. Muy importante porque se despide la Matriosh. ¿Qué representa para ti? ¿Fue alguien que te dio la mano desde el principio de la quinta temporada? Yo siempre voy a estar agradecido con mi duquesa. Mi mejor amiga. La amo. Ella sabe lo que siento por ella. Y nada. Va a estar diferente, no sé. Sin ella. Pero pues así es la vida. Me da mucho gusto por ella también que está cerrando este ciclo. Es una súper ch... Es una mujer de admirar. Y sé que la va a romper en cualquier cosa que haga en su vida. No, pues mi amor. Sabes que te amo. Sabes que eres la lagaña de mis ojos. O sea, parte fundamental de mi vida. O sea, es una de mis mejores amigas. Y no puedo decir que mi mejor amiga. O sea, pues tienes que volar palombo. Exacto. Y como tú dices, fue un ciclo muy importante que te trajo amigos. También amoríos. Yo veía una entrevista que tuviste con Kim Chantal en donde tienes un gran cariño por potro. Y lo calificabas como un gran short también. Lo súper es, claro que sí. O sea, igual ahorita no nos llevamos bien. Uno nunca sabe qué puede pasar. Pero sí es alguien que quiero, que fue muy especial, que marcó mi vida. Que las personas con las que mejor me la pasan mi vida. Pero hoy en día no. Pero pues sí, fue algo muy bonito. Claro, ¿estás dolida con un poco otro imán el Icarimeo o ya no? No, no estoy dolida. Solo que ahorita no siento eso. No siento ese amor ni nada. ¿Ni existió la invitación de que vinieran? Fíjate que no. Esa invitación sí no existió. ¿Para qué, oye? No iban nada. Digo, no estar en el momento. Hubiera estado para la foto legendaria. ¿Qué tal? Pero, ay, ¿para qué? ¿Para qué? Yo quiero, es mi día, es mi noche, quiero disfrutar. Quiero despedirme con la gente que me quiere. Están mis papás, están mis mejores amigos, está mi equipo de trabajo. Hay gente de la producción. Entonces, quiero que sea mi noche sin malas vibras. Oye, ¿es cierto que invitaste a Brenda? Sí, sí la invité. De hecho, justo me dijo que iba a venir. Es que, ¿qué te crees? A ver, cuéntame. Que estaba ahí en el after the bad one y pa, 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 pa. Y la voltaba a ver y me sonrió muy así de ah, ja, ja. Y yo, ah, ja, ja. Ándele. Entonces, le mandó un mensaje. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Jálate para el evento. ¡Qué milagro! Órale, sí voy, confirmada. Al final no llegó. ¿O sí llegará? ¿Sí llegará? Háblele, háblele. Digo, hubo mucho ruido en redes sociales, llamó mucho la atención. No, yo sí la invité, la neta, sí la invité. Oye, Brenda, yo sé que dijo que iba a venir. Karime ya me dijo que la había invitado también. ¿Qué pasó? Mira, yo le escribí justamente, pues, para que viniera también conmigo. Pero sí me dijo que le dolió el estómago. Entonces, fue como, oh, chale. O sea, no sé, creo que sí tenía la intención de venir al final. Pero, pues, ya no se armó, ¿no? Que también ahí estabas de intermediaria. Sí, es que yo ya sé siempre estoy de intermediaria. Y también le voy a contar el chisme por mamita. Ah, a ver. Ahí te va. A ver. Invité a Joyce. Ah, sí, claro. ¿Y qué pasó? Que si quiere que venga, le pagará el boleto y los viáticos. Ah, pues, ¿dónde está? En Tulum. Ah, ¿qué tal? Y un dinerito. Y mira, besotes, también fue algo importante, pero a ti te cuento el chisme, pues, ya, para tener carnita. Pues, sí, claro, exacto. Oye, porque literal, tú te llevabas mucho con ella la primera temporada. Y digo, pues, sí, dinerito. Pero, güey, era invitación de buena fe. Ajá, que se sabe muy bien que en ese tipo de cosas. Ricky vino de Monterrey. Las chavas vinieron de Puebla. Se vio mucha gente que vino de cariño. Vino de fuera, vino de fuera. Hubiera sido legendario también verla ella. Me hubiera encantado. Por supuesto, Karime. A la otra armamos la vaquita. Claro, exacto, exactamente. Karime, ¿qué les dices a todo el fandom de Acapulco Short que está triste, que también está gustoso de ver lo que viene a nuevo para ti? Primero que nada, quiero agradecerla a Vaya, Vaya, porque siempre ha estado conmigo en todos mis proyectos, en todos mis eventos, sacando el jugo, la carne. Lo aprendí a querer porque al principio les decía. Yo sé que no me tenían. Es que sí somos los Géminis, querida. Sí. A mí también me costó mucho trabajo a entender tu personalidad porque nos ponemos un caparazón de perras y porque nos han dañado mucho. No, pues sí. Bueno, a mí, a mí. A mí también. Pero a mí, dices que no me vaya a dañar. Yo no te voy a dañar nunca, querida. No, eres increíble, ella hace tu trabajo increíble. Y para todo el fandom, gracias por apoyarme todos estos años, gracias por estar conmigo, los amo, los adoro. Sin ustedes no sería la perra empoderada que soy. Qué padre poder darle mensajes desde el quítate las bragas, TV shot, body shot, que es cultura pop, hasta empoderarlos. Sean los que ustedes quieren ser, atrévanse, vayan por más en la vida. Pero bueno, o sea, Karime se despide Acapulco Shore para el siguiente nivel, para mis siguientes proyectos, sueños. Y yo voy a estar en el medio, pues hasta que me hagan mi homenaje así como a Silvita Pinaldo. Ah, y con serie y todo. Con serie y todo. Exacto. Karime, pues mucho gusto tenerte en estas temporadas, en estas 10 temporadas y las de Super Short también. Un gusto conocerte, por supuesto te estaremos siguiendo con lo nuevo, que yo sé que dará mucho de qué hablar. Y muchas felicidades por esta etapa que cierras con mucho éxito. Y como dicen, por la puerta grande, con todos que al final te aman, te quieren y los que tuviste encontronazos aprendieron a quererte y se limaron las perezas. Oye, qué bonito, ¿no? Sí, claro. Qué bonito.